Del Señor es la tierra y todo cuanto la llena, el mundo y todos sus habitantes, pues Él la estableció sobre los mares, Él la fundó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto sagrado? El hombre de manos puras y limpio corazón, el que no da culto a los ídolos ni jura en falso, este recibirá la bendición del Señor, y Dios, su Salvador, lo proclamará inocente. Así es Jacob, la generación de los que buscan al Señor, la de aquellos que vienen a tu presencia. Puertas, levanten sus dinteles, elévense con puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, héroe, poderoso, el Señor, héroe de las batallas. Puertas, levanten sus dinteles, elévense con puertas eternas, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor Todopoderoso es el Rey de la gloria. Es palabra de Dios.